El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera imaginariamente indignante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, por eso son las algas rojas, la alga verde puede servir como combustible, el carro se va a montar el petróleo realmente, si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl, y son maternas tecas, porque son los que conservan todo, y si conservamos nuestros bosques.